Regresamos con los deportes. El próximo 22 de junio el equipo de Tuluá FS tendrá la difícil tarea de mantener el invicto que los mantiene entre los mejores del torneo. El próximo 22 de junio el equipo de Tuluá FS tendrá la difícil tarea de mantener el invicto que los mantiene entre los mejores del torneo. Esperamos pues primero fundamental de que toda la comunidad tulueña nos acompañe. Es un partido muy difícil porque el grupo está muy parejo. Con la ayuda de este factor que es fundamental para nosotros en cuanto a motivación y a dejarlo todo en la cancha, intentar sacar los dos puntos. Nos estamos preparando de la mejor manera en el transcurso de la semana para eso. A pesar de que es la primera participación de los sureños del Cauca, en este torneo el equipo del técnico Tomás Torres no baja la guardia frente a este rival. Es un rival muy complicado, es la primera participación que tiene en este torneo, pero eso no nos relaja ni nada de eso porque todos los equipos que participan en el torneo son complicados, cada uno tiene su diferente forma de juego. Entonces no va a darla toda siempre, esperamos pues vuelvo y reitero de que nos acompañen porque el equipo pues pinta para cosas buenas. Las ferias no son excusas para no asistir a este encuentro en el Coliseo Benicio Echeverry, ya que el partido será a las 5 de la tarde. Los esperamos en el Coliseo Benicio Echeverry a partir de las 5 de la tarde, adelantamos un poco el horario por las ferias de Tuluá, entonces los esperamos a todos allá en el Coliseo. Un encuentro deportivo que usted no puede perderse para apoyar a este equipo tulueño que se destaca a nivel municipal. ¡Suscríbete al canal!